Seguimos informando y ahora nos encontramos en la OMP Cajamarca. Nos encontramos con el gestor de la oficina regional de esta ciudad, el ingeniero Abraham Maraví Rojas. Ingeniero, muy buenos días. Segunda vuelta de la universidad, tal como se prevía por la cantidad de candidatos. ¿Cómo están los preparativos para este proceso? Muy buenos días, señor Don Elvarado. Bueno, primeramente agradecer su gentil visita. Y para tener informada la población de la región Cajamarca sobre las actividades que viene desarrollando la Oficina Nacional de Procesos Electorales con relación a las asistencias técnicas que está brindando en esta región. Como usted lo acaba de mencionar, ya se nos acerca la segunda vuelta en la selección de la Universidad Nacional de Cajamarca, que se va a realizar este jueves 21. Actividad que va a dar su inicio, o la jornada electoral va a dar su inicio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, utilizando el voto electrónico no presencial. Como usted lo mencionó, es la segunda vuelta ya de este proceso electoral. ¿Qué dijo este primer proceso en una otra evaluación? Bien, la primera vuelta se ha desarrollado de forma tranquila, sin, digamos, muchos inconvenientes. La OMP ha remitido oportunamente las credenciales a los correos electrónicos de los electores. Los personeros han estado presentes el día del proceso electoral en el auditorio, donde nos hemos concentrado para monitorear y para ver el avance del proceso electoral. Finalmente, a eso de las 5 de la tarde ya se han tenido los resultados, los cuales han sido trasladados, han sido plasmados en las actas correspondientes, y los cuales también se han sido entregados cada personero que ha estado presente. El comité electoral ya, creo que también inclusive ha remitido las resoluciones correspondientes a aquellas autoridades que han sido elegidas ese día, porque no solamente se ha hecho elección de rector y vicerector, sino también a director de escuelas de posgrado, decano, representantes del consejo universitario, consejo de facultad y varios procesos electorales, de los cuales eso sí ya, creo que inclusive ya tienen resolución por parte del comité electoral. Lo que nos convoca ahora en esta semana es la segunda vuelta para lo que es la elección de rector y vicerector, en la cual solamente, bueno, al cual han pasado los dos candidatos con la más alta votación. Y bueno, ya el comité electoral el día de ayer ya ha aprobado la cédula electrónica que la OMP ha remitido, también ya se ha solicitado, el comité electoral ha solicitado que las credenciales sean remitidos a los estudiantes el mismo día del proceso electoral, vale decir, el mismo jueves a partir de las 5 de la mañana van a llegar las credenciales a los correos respectivos, para que de cierta manera haya mayor seguridad en este proceso electoral. En ese tema, ¿se garantiza la seguridad? A veces se presume que no habría seguridad. ¿Qué información maneja frente a eso? A ver, el sistema del voto electrónico no presencial es seguro. De eso no hay ninguna duda. Eso lo tenga presente la población y la población estudiantil, todos los electores y ciudadanos. Lo que sí hay que tener bastante cuidado, y es de responsabilidad de los titulares de los correos electrónicos, es el acceso a esos correos electrónicos, ya que la OMP remite a los correos electrónicos de los estudiantes, clave y contraseña para que ingresen a la plataforma de OMP. Ahora, los únicos responsables del manejo de estas contraseñas, de sus correos electrónicos, pues son los mismos estudiantes o los mismos electores. Entonces, si han compartido su clave, su correo, pues esas personas con los cánceres quienes han compartido van a tener también acceso a ese correo. Por lo tanto, se les recomienda que actualicen su clave o contraseña de sus correos electrónicos para que solamente ellos sean los únicos que puedan acceder a sus correos electrónicos, al cual la OMP va a remitir las claves y contraseñas para este proceso electoral. Esa es de repente la única parte vulnerable en este proceso electoral, en el cual la OMP no tiene responsabilidad, tampoco el comité electoral, porque no podemos estar cuidando los correos de cada elector. Correcto. Recomendaciones finales. Ya estamos a poco o menos prácticamente de este proceso. Bien, como les comento, el día jueves vamos a iniciar el proceso del correo a partir de las 9 de la mañana. Sugerimos a los estudiantes que ingresen desde temprano a emitir su voto. La OMP, como en la primera vuelta que se realizó, le va a dar hasta tres oportunidades para que puedan ingresar. ¿A qué se deben estas tres oportunidades? Porque de repente uno ingresa al sistema y al momento de ingresar de repente se nos fue la luz. Entonces se cuenta con un ingreso, ¿no? Y así tiene hasta tres oportunidades para que pueda ingresar. Dado que esta es solamente una elección de una... Es una sola elección, no como hemos tenido en la anterior varias elecciones, va a ser mucho más rápido. Y los resultados también van a ser mucho más rápidos, ya que solamente se va a procesar un acta. El acta para rector y vicerector, con solamente dos candidatos. También es seguro que el Comité Electoral ya ha invitado a los personeros para que estén presentes el día jueves en horas de la mañana en el auditorio de la universidad. También supongo que ha invitado al Ministerio Público, a la Secretaría del Pueblo, como lo hizo en la primera vuelta, y también a la Policía Nacional del Perú. Entonces, finalmente queda solamente recalcar de que tenga confianza en la institución de que está utilizando una herramienta tecnológica muy segura. ¿Qué otras actividades viene ya en la OMP, pasado este proceso? Ah, bueno, respecto a eso también, ahorita tenemos en carter la asistencia técnica al Colegio de Ingenieros del Perú, en el cual en la semana previa que ha pasado hemos hecho el sorteo de los miembros de MESA que van a llevar este proceso electoral, el cual se va a desarrollar el 21 de noviembre. El 21 de noviembre está realizándose la elección del Colegio de Ingenieros a nivel nacional, y el 27 de noviembre, que es el siguiente domingo, tenemos también la elección de la Junta de Usuarios de Río Chontis Cajamarquino, aquí en la ciudad de Cajamarca. También estamos dando asistencia técnica a la Autoridad Nacional del Agua. Muy bien, ha sido el ministro Abraham Maraví, de la Oficina Regional Cajamarca de OMP. Regresamos con más en Colegio de OMP. Gracias.